El Congreso de Móviles, que este año celebra su undécima edición en Barcelona, ha doblado su número de asistentes en esta década, al pasar de los 51.000 visitantes en 2006 a los más de 95.000 previstos para este año. Desde que este Congreso recaló en Barcelona, el impacto económico total generado en la ciudad se estima en casi 3.500 millones de euros, de los cuales 460 millones corresponden a la edición de este año. Pero el Congreso moviliza mucho más. Ha doblado su superficie de exposición de los 50.000 metros cuadrados en su origen hasta los 110.000 de hoy. El número de expositores ha variado también. En el 2007 eran 1.100 y este año se esperan 2.100. Los locales de restauración y ocio nocturno de Barcelona también se rotan las manos, ya que prevén facturar 114 millones de euros durante los cuatro días del certamen. Y hoteles y apartamentos turísticos de Barcelona alcanzarán la plena ocupación. Nosotros reforzamos todos los servicios del hotel debido a la tipología de congresista, las necesidades, sobre todo temas de restauración, también equipamiento de externas habitaciones y sobre todo a nivel de servicio. Hemos reforzado muchísimo los servicios a nivel de personal. El precio medio por un apartamento con capacidad para cuatro personas se mantienen unos 200 euros y algunos visitantes aprovecharán el desplazamiento para hacer algo más que profundizar en las novedades tecnológicas, como por ejemplo darse un paseo por la ciudad.